¿Para qué Dios me hace querer con un amor tan profundo? ¿Para qué si después el mundo se me vuelve a padecer? ¿Para qué si no he de tener más que espinas en mi huella? ¿Busco la luz de una estrella si no me la dejan ver? Yo que siempre anduve solo sin más consuelo que el canto Por haber querido tanto ya ni me dejan querer La injusticia y el poder me obligan a andar matrereando Cuando el sol ilumina sobre las aguas Un silencio de angustia me quema el alma En las rubias arenas busco tu huella Cuando el mar con su espuma la playa besa Voy siguiendo la huella que me dejaste A la huella, a la huella de los recuerdos Y un castillo de arena me borró el viento A la huella, a la huella de los recuerdos Que me endulzan el alma como tu beso Segundo El verdor de tus ojos en la distancia Me mantienen cautivo de tu mirada Si a mi grito callado lo lleva el viento El mar ha de contarte cuánto te quiero Voy siguiendo la huella que me dejaste Mi corazón herido sale a buscarte A la huella, a la huella de los recuerdos Que me endulzan el alma como tu beso A la huella, a la huella de los recuerdos Que me endulzan el alma como tu beso Por vos conocí la gana De latir en un abrazo Y en mi desértico caso Por vos conocí el lamento de sentirme perseguido Y en mi alivio enloquecido Sentirte como te siento Se ponían a su disposición señores del jurado Los participantes número 6 En el rubro pareja de baile estilizado Perdón, pareja de baile tradicional Por Sede Zapala, Neuquén, Rivas, Reyes